Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. Este programa se lo dedicaremos al funcionamiento y a la importancia de un vivero de producción. Hoy tendremos a Juan David Fernández, ingeniero agrónomo, y a Juan Pablo González, ingeniero forestal, y por supuesto, a Gonzalo Posada, jardinero. Primero, escuchemos a Juan David y a Juan Pablo, quienes nos hablarán sobre el proceso de introducción de una semilla y del propósito de un vivero. Primero es cuando llega una especie nueva a la colección viva. Esa especie llega al vivero, ya sea de semilla o una plántula, que hay que llevarla a crecer. A todo un proceso para que se vaya desarrollando y después ingrese a la colección viva. Entonces, allá es como una salacuna, donde a la planta o a las semillas se le dan todas las condiciones para que pueda desarrollarse. Condiciones de luz, agua, nutrientes, entre otros. Ya cuando la planta crece y está apta para establecerse en la colección, pues hay que tener unas condiciones especiales. Es decir, saber cuál es el clima donde crece naturalmente, cuáles son las condiciones de luz que debe tener la planta. Eso quiere decir si es una planta de sombra o es una planta de plena exposición solar. Si es una planta que aguanta sequía o que en su efecto requiere mayor humedad. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para saber cómo la vamos a sembrar y el sitio en que la vamos a sembrar en la colección. Estamos en el vivero de producción del Jardín Botánico de Medellín. En este vivero podemos encontrar al día de hoy aproximadamente 350 especies de plantas diferentes disponibles para la comunidad, para la venta. Y adicionalmente dentro de nuestros germinadores tenemos aproximadamente otras 300 especies adicionales en un proceso de germinación para luego llegar a ofrecerlas a la comunidad y al propio Jardín Botánico. Tenemos plantas amazónicas, plantas de los llanos orientales, plantas de la región andina y del Caribe y plantas de nuestro Chocó. Tenemos plantas endémicas, producimos plantas endémicas, es decir plantas que solamente crecen en Colombia. Tenemos una gran cantidad de especies que están en algún grado de amenaza o riesgo de extinción. Entonces si tratamos de enfocarnos en especies de plantas que sean propias de nuestro territorio y que sean de interés por alguna de estas razones. También producimos algunas especies de helechos, plantas epífitas, es decir plantas que crecen encima de los árboles. Tenemos algunos grupos de plantas muy especiales y que son muy ídolos en Colombia como las amias, que es un grupo de plantas muy antiguo en la historia de nuestro planeta y que tienen, digamoslo así, grandes restricciones para su uso y comercialización. Entonces aquí las propagamos para alimentar las colecciones vivas del Jardín Botánico. Muchas gracias a Juan David y a Juan Pablo por esta información que nos acaban de entregar. Existe un lugar muy importante para ayudar al control de la temperatura, clima o humedades en las plantas llamado invernadero. A continuación Juan Pablo nos explica cómo este ayuda a la propagación de las especies. Digamos que en general los viveros y en especial este del Jardín Botánico tiene varias infraestructuras asociadas. Este lugar en el que estamos digamos que es el corazón del vivero porque es el invernadero municipal en el que germinan la mayoría de plantas. Entonces aquí controlamos las condiciones de precipitación, es decir, aquí controlamos qué cantidad de agua le van a caer a estos germinadores. Después de un tiempo, después de germinadas, pasamos a un proceso ya de lo que llamamos el repique, que es el momento en el que las sacamos de los germinadores de la arena y las llevamos a contenedores más grandes, bolsas o materos ya para que rustifiquen o crezcan lo suficiente. La distribución también se ha dado en función del material que nos ha ido llegando. Entonces tenemos un sector para las bromelias, tenemos un sector para los cactus, tenemos un sector para los anturios, pero bueno aquí tenemos material de muchas partes. Tenemos palmas, tenemos algunas enredaderas todas germinando, entonces este sitio es como el corazón, el invernadero principal. Además de eso, pues un vivero tiene otras infraestructuras asociadas. Tiene unas estructuras o unos patios en los que realizamos como todo el proceso asociado a los sustratos. Entonces ahí es donde tamizamos los sustratos, donde los mezclamos, los dejamos listos ya para el proceso de embolsado, que es todo el proceso en el que recogemos ese sustrato y los llevamos a unas bolsas para poder trasplantar todo este material que está germinando aquí. Tener este tipo de infraestructuras en un vivero es muy importante, primero porque nos permite controlar esas condiciones de humedad y de temperatura que requieren las diferentes plantas. Este es un sitio donde también podemos estar pendientes del ingreso de plagas o enfermedades. El hecho de tener un espacio así también nos permite como tener las condiciones para trabajar con las semillas, para realizar todos los procedimientos asociados, las calificación, podemos trabajar con este tipo de elementos químicos. Entonces tener este tipo de condiciones es muy importante. Aquí también realizamos la medición de las semillas, entonces tomamos alguna información importante y que no se conoce de muchas especies, como su tamaño, su peso y que es información básica que se debería tener de todas las especies de plantas que nos llegan acá. En los invernaderos existen diferentes tipos de semillas y dependiendo de su especie requieren de un cuidado especial. Conozcamos algunas de ellas. En general la mayoría de semillas, por ejemplo, requieren simplemente como una hidratación previa que digamos active toda una ruta metabólica que se encarga de darle a las semillas, a las células de las semillas la señal para que empiecen a germinar, para que se empiece a producir células de raíz y células de las hojas primordiales. Por el contrario, hay muchas semillas, por ejemplo, semillas que traen testas o cubiertas muy duras, requieren o es importante hacerles procesos previos a la hidratación para lograr que su germinación sea más rápida o que sea en mayor porcentaje. Por ejemplo, el piñón de oreja es una semilla relativamente dura, su germinación puede ser dos o tres veces más rápida y en mayor proporción. Entonces estas semillas fueron lijadas por algunas de sus caras y esto permite una hidratación más rápida y una germinación más rápida. Aquí al lado tenemos otras semillas que no fueron escarificadas y hemos descubierto que la germinación de estas semillas es más demorada, es más lenta y es en menor proporción. Hay algunas semillas en las que utilizamos productos hormonales, nosotros las sumergimos en algunas hormonas asociadas a la germinación de tal forma que se promueva su germinación. Eso lo hacemos para especies de plantas muy especiales o que tienen algún riesgo de extinción. Los helechos, como les contaba ahorita, no traen semillas, específicamente semillas, sino que los helechos se propagan por esporas. Las esporas son unas estructuras diminutas, entonces su germinación empieza por unas plantulitas que pueden medir menos de un milímetro. Entonces en este tipo de medios permanecen con un alto porcentaje de humedad todo el tiempo que promueve la germinación de estas esporas. Luego de que las esporas germinan y tienen cierto tamaño, las llevamos como a un contenedor intermedio que ya no está cubierto del todo, sino que ya tienen un intercambio de gases. Hacemos algunos róticos aquí, lo que permita que haya mayor intercambio de gases. Y aquí en este tipo de medios los helechos alcanzan unas tallas un poquito más grandes y requieren unos cuidados especiales. No es lo mismo que germinar una semilla de un árbol o como las que les mostraba ahorita, que solo requerían hidratación. Las semillas tienen la función de multiplicar y conservar la especie a la que pertenecen. Por eso es importante su cuidado en los invernaderos. Después de la pausa conoceremos acerca de la reproducción de las semillas. Regresamos a Epicentro. ¿Sabían que la germinación de las semillas depende de su tamaño? Juan Pablo González, ingeniero forestal, nos cuenta de qué se trata. El proceso desde que traemos las semillas hasta que el árbol está listo para la venta o para su propagación es muy variable. Entonces, por ejemplo, en este caso les presento un arbolito, conocido coloquialmente como el piñón de oreja, una especie de la familia de las favacias, de las legumbres, que se llama Enterolobium ciclocarpum, que su germinación aquí con lo que hemos visto es que es muy rápida. O sea, después de que las semillas llegan a la arena, más o menos después de una semanita ya las semillas han terminado su germinación y, por ejemplo, aquí tenemos semillas de alrededor de 15 días después de haberlas tirado. Mira ya el tamaño que tienen, cercano a los 20 centímetros. Entonces, digamos que esta es una especie que se puede producir muy rápido y que alcanza tallas menos de dos o tres meses, podemos tener un arbolito listo para salir a campo. Por el contrario, hay muchas otras especies que su germinación es muy lenta o que sus semillas son diminutas, entonces el tiempo que se demoran creciendo es mucho más largo. Por ejemplo, las semillas del piñón de oreja son unas semillas relativamente grandes. Son semillas que traen dentro de sí, digamos, una reserva energética bastante grande que le permite a las semillas germinar y producir hojas y alcanzar tallas relativamente grandes rápido. Pero por el contrario, hay semillas de tamaños muy pequeños, de menos de un milímetro, que traen muy poquitas reservas de energía y que por lo tanto germinan muy pequeñas y que su proceso de crecimiento se tarda más. Ese, por ejemplo, también es el caso de las palmas. Las palmas en general son plantas con semillas muy duras y que su proceso de germinación puede tardar años inclusive. Desde que nos llegan semillas de palmas hasta que las podemos ofrecer al público, pueden tardar uno o dos años, inclusive tres años. En el vivero de producción trabajan con proyectos de conservación y propagación de diferentes especies que se encuentran en peligro. Actualmente, el vivero del Jardín Botánico tiene varios proyectos con EPM. Conozcamos más acerca de ellos. Desde el año pasado, desde el 2022, el Jardín Botánico viene desarrollando un proyecto con EPM en el área de influencia de la central hidroeléctrica Ituango, que es un proyecto que tiene que ver con el estudio de algunas especies de árboles y de plantas muy raras de la región, las cuales EPM tiene como el interés en conocer cómo es su fenología, es decir, cómo es su ciclo reproductivo, en qué meses florece, en qué temporadas produce frutos. Y asociado a este proyecto, queremos desarrollar unos protocolos para tratar de entender cuál es la mejor forma de producir y de propagar esas especies de plantas que son tan especiales. Por ejemplo, aquí estamos preparando unas semillas, las estamos hidratando como parte de su tratamiento inicial antes de llevarlas a la arena. Estas son las semillas de un árbol que en la ciudad se conoce como azuceno. También es un árbol que proviene del área de influencia de Ituango, de la familia de las rubiáceas, la misma familia del café. Pero este es un árbol nativo, sus semillas son muy bonitas, tienen un color muy especial y también es un árbol de interés para EPM en todo este procedimiento del estudio de los árboles. Ahora veamos cuáles son los procesos que se realizan con algunas semillas de Ituango antes de su germinación. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que por más pequeña que sea la semilla, también se mide? Entonces, en este caso tenemos las semillas de una especie de árbol que en la ciudad les llaman varazanta o gallinazo, un árbol del género triplaris, de la familia de las poligonáceas, que es un árbol muy común en el área de influencia de Ituango, y que trae unas semillas aladas, unas semillas que se dispersan por el aire. Entonces, la primera tarea aquí es quitarle esas alitas, dejarlas desnudas para posteriormente realizar todo su proceso de germinación. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar otra especie muy común en Hidroituango, una especie del género jacaranda, que aquí en la ciudad les llaman walandai, un árbol que florece de morado, de hecho por esta época está floreciendo, y que también EPM tiene el interés en desarrollar un protocolo para su germinación y para su propagación. Entonces, aquí después de tener las semillas desnudas, listas para su germinación, las separamos en números iguales, las pesamos, medimos sus dimensiones, y procedemos a hacer estos ensayos de germinación, con el mismo número de semillas por cada tratamiento, o por cada forma de germinación que vayamos a ensayar. Hemos venido conociendo la diversidad tan grande de las plantas, quienes por sus funciones contribuyen al equilibrio del ecosistema, manteniendo limpios el aire y el agua. Después de la pausa, vamos a conocer cuáles son las funciones que realizan los jardineros en los viveros. Para el mantenimiento de los viveros se requiere la labor de los jardineros, quienes se dedican al cuidado de las plantas, como las flores, los arbustos, los árboles y el césped. En los viveros deben estar pendientes constantemente de todas las especies de plantas que ingresan. Gonzalo Posada es un jardinero, precisamente del Jardín Botánico, aquí en la ciudad de Medellín, y nos cuenta cuáles son las labores que realiza cotidianamente. Bueno, digamos que trabajar con jardiner es delicado, y usted debe tener un mínimo conocimiento. Preferiblemente aquí es que sea gente del campo. ¿Por qué? Porque la gente del campo viene como con una capacidad, digamos, de trabajo y de conocimiento. Entonces, como aquí las herramientas que se manejan son machete, asadón, barra. Por eso a la gente de la ciudad se le dificulta más el trabajo. Y hay mucha gente que llega con ganas de trabajar, entonces la obligación de uno ya como que lleva tiempo es darles una inducción y ayudarles a que salgan adelante. Que es que a usted lo que no le gusta no lo debe hacer. Digamos que el medio ambiente lo encarreta a uno. Y más bonito que usted ver sembrar un árbol y verlo crecer, pues para mí es maravilloso. Y usted ver, por ejemplo, un jardín en la ciudad, bien bonito, y usted decirá, yo participé en esta siembra. Es muy rico. Inclusive yo estuve siete años continuos con el proyecto de medio ambiente, sembrando árboles en todas las laderas. Nosotros nos tocaba todo lo que eran cerros, quebradas, en pura reforestación, sembrando árboles juveniles y haciendo mantenimiento. Gonzalo nos contó sus labores cotidianas, entre ellas la participación en la siembra y el mantenimiento de las flores de la ciudad. La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más graves para nuestra salud. Tanto árboles como arbustos pueden conseguir un descenso hasta del 2% del ozono. Organizamos lo que es material, hay que hacer, digamos, barrido del piso duro, llenado de bolsas, trasplante de material. Cuando digo material son los árboles, vienen en un proceso. El proceso es de vivero, o sea, en el vivero está el semillaje. De ahí se reproduce y comienza el proceso, digamos, de embolse. Lo más normal es que llegue a bolsa cafetera. De ahí ya cuando él tiene un tamaño indicado, por decir algo, entonces se pasa a bolsa de 10 por 16. De ahí vuelve y se hace otro trasplante de 13 por 16. O en ese caso, si es muy alto el árbol, se tira de una vez a engorde. Que el engorde es como el último paso que lleva el árbol. Ya de ahí de engorde, ya el árbol va directamente a campo. Inclusive nosotros venimos del proyecto de SIC, que es el proyecto que hace mantenimiento en toda la ciudad. Y aquí hacemos el trabajo de jardinería, pero más que todo de siembra. Todos los días, digamos, estamos haciendo unas eras, que son estas. Esto se llama era. Estamos como muy metidos con este tema, como para organizar el vivero. Digamos que la maleza es competencia para el árbol. Entonces, si uno no la quita, lo que él hace es absorber todos los nutrientes que uno le echa al arbolito. Entonces, ahí el árbol nunca va a salir adelante, nunca va a pelechar. Porque si se deja en malezar, al último el árbol se desaparece. Por eso normalmente cada mes se hace este trabajo, de malezar todo el vivero. Porque eso no le deja coger mucha ventaja. Es muy maluco. Porque entonces la maleza se crece mucho y uno a veces, por arrancar la maleza, arranca el arbolito. Realmente es contagiosa la pasión con la que trabaja Gonzalo en su labor en el campo. A fin de cuentas, esto refleja un gran trabajo que hace como jardinero. Y es momento de repasar las fotografías que ustedes nos comparten en nuestra sección más cerca del campo. Berit Gómez, fiel televidente de nuestro programa, nos comparte esta hermosa fotografía con ese cielo espectacular de un atardecer desde su finca. Orlando Giraldo, desde Río Frío, en el Valle del Cauca, nos comparte esta fotografía de lo que parece ser una mazorca recién devorada por algunas aves. Camilo Esguerra Sánchez, un bogotano, nos comparte este hermoso atardecer. Vean ustedes qué magnífico y bello es este atardecer capitalino. María Iris Peña Mota, desde Quipile, Cundinamarca, otra fiel televidente de nuestro programa. A propósito, muchas gracias por compartirnos esta hermosa fotografía de estas pequeñas flores de color rojo, vívido, espectaculares. Y finalizamos con Elena Olivares, quien nos envía esta fotografía desde un cultivo de rosas que tiene en su casa. Y muchas gracias por participar en la sección Más Cerca del Campo TV. Recuerden siempre que pueden enviar cualquier fotografía, video que los acerque al campo a nuestro correo electrónico epicentrotveagro.com o también publicarlas en nuestras redes sociales con el hashtag numeral Más Cerca del Campo TV. Y así finalizamos esta nueva entrega de Epicentro. Gracias por acompañarnos y por permanecer activos. Recuerden escribirnos, compartirnos sus comentarios, sus videos y todo lo que quieran con el canal TV Agro. Recuerden que este programa también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.